Bueno, pues la verdad que una alegría porque llevaba, yo si mal no recuerdo, por lo menos nueve o diez años sin venir. Así que eso no está bien, para empezar. Pero bueno, estoy alucinando porque el sitio es precioso, hay un tiempo, un tiempazo, ¿no? Así que vamos a darlo todo esta noche y vamos a disfrutarlo. Después del tiempo incluso, pues la gente me esperaba, ¿no? Y me llevó una alegría enorme, desde que supe que se pusieron las entradas a la venta y que, bueno, que se vendieron todas muy rápidas. Eso no hay nada que me dé más alegría porque, y además me motiva muchísimo, ¿no? Porque para esta noche, pues si venimos ya de por sí a darlo todo, si aún cabe todavía con más ganas. Que es difícil, pero si aún cabe con más ganas. Pues diría que en el mejor de toda mi carrera, ¿no? Coincide también que tengo un buen momento personal y creo que al final una cosa va unida a la otra. Y bueno, y el cariño que he visto por parte de toda la gente desde que he llegado aquí, que no podía ni entrar en el hotel. Y una maravilla, ¿no? Es una alegría cuando ocurre eso. Hemos cambiado un poquito, ¿no? Porque han pasado muchos años y yo en muchas cosas me veo el mismo, ¿eh? Yo creo que la ilusión, las ganas y esa cosa por querer crecer y eso, eso no ha cambiado. Pero hombre, mi vida se ha llenado de mucha más vida, ¿no? Y de mucha más experiencia y los viajes, pues bueno, cunden, la verdad. Y me he llenado de mucho cariño, sobre todo. Mira que yo pienso que no soy ejemplo para nada, ni para nadie, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que al final todas las papeletas indicaban que, bueno, que el premio era difícil conseguirlo, ¿no? Y yo creo que con los años y apostando por mi música y poquito a poco y en cierto modo respetando mis tiempos también, los míos propios, los míos personales, eso me ha llevado hasta aquí y mucho esfuerzo y mucho trabajo, está claro. Gracias.